¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno pues chicos, me están informando Bueno, estaba haciendo un directo en Twitch de Kingdom Come Estaba matando bandidos por los bosques O intentándolo, al menos Y me estaban comentando el tema de que mañana se va a producir Un nuevo vistazo de Avengers FT World Y me han pedido varios que hagan un maratón Así que el maratón va a ser en Twitch O al menos las preguntas serán en Twitch Y bueno, aquí lo dice el blog de superhéroes Que ya sabéis que es un blog que yo recomiendo mucho Que será en 24 horas Esto lo publicaron a las 7, pues a las 8 Pues mañana por la noche ¿Vale? Y nada, aquí hay un nuevo merchandising Que la verdad es que sabéis que estoy super hapeado por Infinity War Y esto es gracioso Yo cuando era pequeño se veía muchas maletas de estas O bien, de otra índole, ¿no? Pero en China siempre se equivocaban Bueno, tenemos aquí Vistazo interesante A A Cool Obsidian Siempre lo llamo Black Dwarf Porque realmente es como Es como Se conocen los cómios Lo que pasa es que aquí en la película Pues la han cambiado Y la llaman Cool Obsidian También mola mucho El Próximo de Midnight Y Cold War Glade Una de las Las remeras, ¿no? Como decís algunos Están muy bien Aquí en España son de camisetas De shirt Están guay Están Tienen un rollito guay Esta mola mucho Por ejemplo Esta me gusta Están guay Pero bueno Era lo que os quiero decir, ¿vale? Mañana Maratón En el canal Para comentar un montón de cosas Ya de ese directo Hablaremos lo de Concast, Disney, Fox, ¿vale? Estaremos hoy dándole duro A ese tema Y Es curioso Curioso, curioso Que la publicidad venga Hulk Y Gamora ¿Es porque soy verde? O sea No sé Muy curioso Pero bueno Os espero mañana Aquí en el canal Y sobre todo En Twitch Para leer los comentarios ¿Vale? Y la verdad Yo creo que va a ser Un día guay Y A ver qué nos presenta Por cierto Mañana por la tarde Estaré viendo Black Panther Así que será Cuando vuelva A ver Black Panther Que Vamos a ir con Algunos Fan del canal Y vamos a pasarlo bien Ya así tendréis Mi review Y tal Y esperemos que sea Una noche Muy interesante Así que Nos vemos Desde Wakanda Like Si entendiste la referencia Te iba desde Wakanda Así que nada Dale un buen me gusta Comparte este vídeo Y sobre todo Suscríbete Y sígueme En Twitch Para poder estar pendiente De los directos Que allí hago un montón de cosas Bye bye Y hasta luego Ojalá saquen escenas nuevas Tío Ojalá Porque si no Va a ser una gran decepción O no Bueno Ah Qué aburrido Tres 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 있는데요 Has Tres Tres ¿Qué más